El próximo miércoles 31 de octubre se realizará una interesante conferencia sobre neurociencia organizada por el Senda Previene de la Ciudad. La charla se efectuará en el Teatro Municipal y estará dirigida a estudiantes y apoderados para que puedan conocer las distintas áreas cerebrales y cómo éstas pueden dañarse con el uso de las drogas. El encargado comunal del Senda Previene, Pablo Valdés, nos comentó más acerca de esta presentación. Pablo, sabemos que tiene una importante actividad la próxima semana, si nos puede contar acerca de eso. Bueno, el miércoles 31 de octubre a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal contaremos con una clase magistral, una clase que viene a ser una exposición por parte de un doctor en neurociencia, un representante del mundo científico y académico, Mauricio Valenzuela, quien es docente en la Universidad de Playa Ancha, investigador, director del Laboratorio de Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. Y este doctor en neurociencia nos va a exponer algunos elementos que dicen en relación con el funcionamiento, morfología del cerebro. Nos va a dar a conocer cómo funciona nuestro cerebro, nos va a dar a conocer algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo neuronal en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes. Y la importancia que es cuidar el cerebro, ya sea para estudiar, para aprender, para desarrollar las cosas más importantes que nosotros queremos realizar, como estudiar o ser profesionales, o el desarrollo deportivo, y de qué manera lo podemos cuidar. La clase magistral se denomina Cuidando Nuestro Cerebro, perdón, conociendo nuestro cerebro, nos cuidamos, y para esta oportunidad tenemos invitados representantes a delegaciones de la gran mayoría de los establecimientos educacionales de la comuna. Extendemos a través de este medio de comunicación local la invitación a apoderados, a aquella persona que quiera entender cómo funciona el cerebro de un niño y cómo puede potenciar el desarrollo de un niño cuidando desde el punto de vista neuronal, cerebral. Es una gran oportunidad para aprender de tu lenguaje desde la ciencia, pero atraído para nosotros que no somos del mundo de las ciencias naturales y en un lenguaje sencillo, entendible y bastante dinámico. ¿Aquí la charla va a hablar sobre, por ejemplo, esas cosas que dañan el cerebro, por ejemplo, las drogas? Por supuesto. De hecho, por eso somos el programa de prevención de consumo de drogas, donde tenemos claro, y por eso se denomina Conociendo Nuestro Cerebro, Nos Cuidamos, porque así como hay elementos que de una u otra forma sirven para cuidar y poder desarrollar favorablemente el cerebro, como es una buena alimentación durante todas las mañanas, un buen desayuno, y de hecho en la clase magistral se demuestra lo importante que es esta práctica diaria, este hábito de desayunar sanamente y bien, en esta clase magistral también nos encontramos con el impacto, los efectos y el daño que genera en el desarrollo precisamente neuronal, el consumo de elementos tóxicos como son las drogas.